Pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Los deberes ya están mandados Y recordad que los quiero para mañana, ¿eh? Sí, profesor Ningún retraso Y bueno, antes de que acabe la clase, Juno quiere decir algo, así que por favor, Juno ¿Eh? ¿Qué? Bueno, quería primero hablar con ciertas personas, pero como apenas tengo el tiempo contado, pues tendré que ser directa Nunca pensé que fueran a aceptarme, pero lo han hecho, he aprobado un examen para acceder a una universidad más adelante, ¿vale? En América, y me voy a ir, me han dado una beca para acabar mis estudios que me quedan y luego ya podré acceder a la universidad Ah, pero, 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 ¿una beca aquí, en Yamato? No, fuera, me voy fuera de... ¿Qué? Extranjero otra vez ¿Otra vez? No No, no puedes irte, no, 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 no estoy de acuerdo, no, no lo apruebo ¿Tú lo apruebas? ¿Es su futuro? No No, no lo aprobamos Son un par de años, teóricamente Pero, ¿seguiremos en contacto? Claro, como ya hacíamos, si tenemos el móvil y de vez en cuando vendré aquí, desde que tenga vacaciones Bueno Y encima Juno me ha dicho que me iba a América con él ¡Oh! ¿Qué os vais a estar? No conozco a esta persona Eso no se lo cree nadie Vaya, había que intentarlo, oye, americano... Pero yo había creído Ah, bueno, básicamente era deciros lo que el colegio quiere que diga y ya os lo he comentado Voy a hacer una especie de fiesta que me han dejado Hacerla, así que estáis todos invitados Tanto los de nuestra clase como los del club A mi cuarto Que vamos a hacer una fiesta Eh... Despedida Pero será muy triste, estaremos todos llorando Sí... No, 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 es verdad Vamos a hacer la mejor fiesta para que te vayas súper feliz y te acuerdas de todas las amistades que dejas aquí A ver, yo sé que es difícil, pero si todos tenemos sueños hay que intentar luchar por ellos y siempre puedo volver Te, 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 te apoyamos, te apoyamos, ¿verdad que sigue, Kari? Sí, 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 te apoyamos, Juno Y no, no, no estéis triste porque podremos llamarnos, hacer llamadas, jugar Todo lo que... Sí Todo lo que... Como se ha dicho, desde que me den vacaciones vendré a visitaros Ah, eso sería maravilloso No podemos ir a visitarte nosotros ¡Oh, eso sería genial! Trabajaré muy duro Si os podéis permitir el viaje, yo encantada Oh, qué guay ¿Vosotros os vendríais, chicos? Claro, yo estaré ahí Bueno, ya sabéis que si conseguís la mejor nota se llevan de viaje a donde quieran el curso, así que... Oh, bueno, pues yo voy a... Seguís que la clase después de irme yo siga siendo de las mejores, pues podéis elegir destino de final de curso, de viaje Oh, sí Mientras el profe no os suspenta No, pero ese es otro tema Solo era deciros eso y que si queréis estáis todos invitados Vale, ¿a qué hora es? A la noche, no muy tarde, que no queremos problemas Vale, podríamos ir todos con el uniforme, ya que no sé cómo... Sí, no hace falta que os cambiéis tampoco, yo prefiero pasar el momento que me queda y ya está, no hace falta que vayáis formal Pero yo me pondré un uniforme limpio, ¿no? Lo que tú quieras Lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero después de estar todos ya en clase Ah, claro, claro Pues podemos irnos ya, profe Sí, con estas palabras de Juno ya nos podemos ir todos Yo iré preparándolo todo, nos vemos ahora Vale, hasta luego, Juno Hasta luego Nos vemos, Juno, en la fiesta Sí, nos vemos, Juno, en la fiesta Vale, hasta luego, chicos Hasta luego Hasta luego Así tengo menos que investigar ¿Eh? Vamos, ¿no? Vale, mira, hoy me ha acordado de aterrar la puerta ¡Ey, muy bien, Hikari! ¿Qué estoy haciendo antes? Ay, menos mal que estás sonriendo Antes te vi muy triste Tenemos que limbarnos y... ¡Hay que ser felices! Sí, tenemos que estar contentas por ella Es una gran oportunidad Sí ¿Ya vamos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hola! ¿Somos las primeras? No, ya hay gente por aquí ¿Cómo? ¿A que se me ha adelantado? ¡Bien! Raiden habla que están aquí ¡Qué malas amigas sordos! ¡Y Hikki también! ¡Hola! Espera, ¿has hecho reformas? Esto está más grande ¡Eh! ¡No! Tengo hecho bocadillos y sándwich aquí Para que pilléis J-Donuts también ¡Muchas gracias! Juno, ¿dónde están las botellas? ¡Quiero casarme contigo! Pero controlado, donde quieras Pero controlado, ¿eh? ¡Qué buena pinta tiene todo, Juno! Si queréis café o algo, me lo decís Y el baño es esta puerta de aquí La otra puerta es mi cuarto No sé si queréis entrar ¡Oh! ¡Podemos entrar! ¡Quiero que tengas tu cuarto! Vale, pasa, pasa ¿De verdad? Tengo miedo Ahora tengo miedo ¡Venga, vamos, Hikari! ¡Hola! ¡Qué bonito! Estoy bastante orgullosa de él Bueno, es que de nuestras habitaciones a esto Se nota que eres la hija del director ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿eh? Literalmente, esto es nuestra habitación de grande ¡Hala! Pero tenéis otro piso vosotros, segundo piso ¿Cómo? Bueno, sí, ahora tenemos segundo piso Pero vamos ¡Ah, es verdad! Sigue siendo igual de grande Y con nuestro primero segundo piso ¡Hala! ¡Qué braditas más sexy, Juni! ¡No, si eres eso! Ficar y caravoz están por aquí, chicos Tendré que recogerlo todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ya, Quinta! Bien, bienvenido Hola, chicos Quinta, tienes comida aquí Si queréis cualquier cosa pedirlo Tenéis comida ¡Hola, Kani! Delante galletas Bienvenido Muchas gracias ¿Qué tal? ¡Botellas! Bien, bueno Me gustaría pediros una cosa ¿Podéis elegir una cosa de la habitación De todas las habitaciones para regalarosla? Vale, me pido y uno ¿Qué? A mí no A lo que os guste Así no te vas A lo que os guste A Raiden Disculpadme Como no me lo puedo llevar todo ¿Habéis cortado? No Pero tampoco lo hemos arreglado ¿De qué estáis hablando? No sé Nada Raiden, obviamente, está raro Y bueno Sí Nuestra relación creo que va a acabar pronto Está como más suelto Bueno, chicas Yo os quería decir Que quería hablar lo que vosotras soy Pero Pero Me han dado ya las listas Y todo Y ha sido un optimatum En plan Mañana te tienes que ir Punto Mañana yo Qué triste Porque es que encima Ha habido retraso En los exámenes Y los han corregido después Entonces no quieren fallarle A lo de las becas Y me tengo que ir Me sale muy mal Pero no te preocupes Lo importante es tu futuro Y además Eso Seguiremos en contacto Sí Y además Estoy muy contenta De que seáis Amigas Yo también Vamos Y yo Seguiremos Juntas siempre Las tres Y gracias Y gracias a vosotras He podido relacionar Que os guste Y me decís Pero ¿Estás segura? Bueno Yo he visto una gramola Ahí fuera Que Yo quiero tu planta Las cosas de música Siempre me llaman A Tiki ¿Vas a cuidarme a Tiki? Sí ¿Se llama Tiki? Sí, Tiki Se llama Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Dime Uy Cierro Cierro Para que no nos escuchen Dime Que haría darte ellas Gracias por tu amistad Tuve la suerte De conocer a Hikari Cuando era pequeña Y ella me salvó De una situación complicada Y a Tai Pero Meiko Esto no es un adiós No me digas eso Que pienso Que no nos vamos A volver a ver No Pero quiero que yo sepas Que siempre estás En mi corazón ¿Vale? Igualmente Te quiero mucho Os quiero mucho ¿Os acordáis De mi primer día De instituto? Que yo os iba a decir Que seríamos De nuestras mejores amigas Bueno Eh, sí Nada de nostalgia No estaremos bien A ver ¿Qué han elegido? Este tocadisco Hola Hola Esto es un regalo Para ti ¿Un regalo? Ay, yo no he traído nada De parte de Tiki No pasa nada Nico Mi regalo es que me los A vosotros en mi vida Que no nos invitaron Vaya Exacto Qué bonito Y la cierta sorpresa Que os colasteis en mi cuarto Y la montasteis Pero lo bien que te lo pasaste Sí Y la bronca que me vino Luego de mi padre También divertidísima Eres un bonito recuerdo Que los padres También miran Twitter ¿Eh? ¿Eh? Bueno Sí, es verdad Tu padre tuiteaba mucho Demasiado Mira lo que querías tú Meiko Eh Este Esta gramona Ah El ca... Oh Esto era una antigüedad Que estaba en el colegio En una zona osculta Por así decirlo Ah Pues a mí me llama mucho la atención No sé Es como que hay una conexión Vosotros no sé si lo sabéis Pero el colegio tiene muchos secretos Y muchos pasadizos Y cosas así Y en una de las habitaciones escondidas Que había encontré esto Oh Oh Qué curioso Creo que es bastante antiguo Oh Nunca lo... Nunca lo he puesto a funcionar La verdad Lo puse aquí Pero no he conseguido discos Para ponerlo Oh Vaya que llástima Así que todo tuyo Eh Lo pides mucho, mucho, mucho Sí Yare Eh Dime Dime Quería decirte algo Antes de que te vayas Dime Creo que Yamato no será lo mismo Después de tu partida Eh Y bueno No quería Coger nada Porque creo que con tu recuerdo Ya me vale Oh Qué bonito Me voy Un momento Disculpad Disculpad ¿Qué me pasa? 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 Oh Quiero espiotar Quiero espiotar ¿Por qué ella ha dicho eso? ¿Qué pasa? ¿Qué le gusta? ¿Y por qué me afecta? ¿Qué más da que le guste? ¿No? Bueno Que otro día me dijo Que yo era lo más importante De su vida Pero está claro Que lo más importante es uno Y a mí no me importa Porque es mi mejor amigo ¿Verdad? Es mi mejor amigo O eso sí o que Siento Que lo siento Debería relajarme Respira Mico Mico ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí sola? No Nada Tomar un poco de aire Me ha entrado calor Tanta gente en la habitación Pero ¿Te ha pasado algo? No 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 me ha pasado nada Que Por cierto No sabía yo Que a ti Te gustaba Yuno Deberías decirle algo Antes de que se vaya No te quedes con eso dentro Que luego igual te molesta ¿Pero? ¿Pero qué dices? Mico A mí A mí Yuno No me gusta Somos solo amigos Pero si Le has dicho Que no será igual Sin ella ¿No? ¿No te gusta? Bueno Pero Eso es porque Me cae bien Y creo que es un Una pérdida Para todos nosotros ¿No? Sí Yo también estoy Súper triste Pues Por lo mismo Pero ella es mi mejor amiga ¿De ti qué es? ¿Soy una amiga de verdad? Bueno Es tu mejor amiga Y como Tú eres tan importante Para mí Pues Además Mi corazón ¿Qué? Ya ¿Que tu corazón Ya qué? Es que Mi corazón Ya está ocupado Por otra persona ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Tai? ¿Eh? ¿Quién te gusta? Dímelo Dímelo Yo me estoy haciendo Esta pregunta Mico Claro que sí Eres mi mejor amigo ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Por favor Yo creo que Bueno Da igual Vamos a la fiesta Sí Pero Tai Pero Tai Pero Tai Contesta Tai Contesta Oye ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Vamos a sacarnos una foto Veníos todos ¿Quién te gusta? Oye Yo no creo que me ha acabado Todos los sándwiches No pasa nada de más Que verías quitarte Las tigas de boca Gitar Quítamelo tú Chicos Poneros aquí Para que entremos todos Poneros en la puerta Yo coloco la puerta Yo soy bajita Yo de delante Iki Pon el temporizador Sí, sí, sí Estoy preparándolo Oh Ver Todas juntas Cheese Patata Cheese 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 Seguro que le has puesto No salta el flash Iki no sale ¿No? Sí ¿No? Iki 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 Te has puesto bien Iki por president Porque Iki no hice nada Parecemos un poquito tontos Todo esto aquí ¿Estás bien? Ya ves Qué decepción de foto Ha estado bien Creo ¿Y Kari podemos saldr un momento? ¿Eh? A su lado Vale Ya volvemos Hasta luego Hasta luego Vale Espero que lo solucionen Sí Bueno y ahora ¿Qué tal si Empieza la fiesta? Sí No 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 Sí ¡Suscríbete al canal!